Un homenaje a Alejandro Martínez, que no ha podido venir, pero yo voy a poner voz a una canción que hicieron los hermanos, se llama Paola, y estoy seguro que muchos lo sabéis, porque casi se ha convertido en un himno de las niñas de la ruta. Desembarque, mi acento abierto catalán, el remar me llegó hasta la plata, y tu plata enfureció la mar y mi calma. Corazón, de mate pospuesta de sol, mi cholupa, mi trozo de nuca, hoy desangro este canto por hoy. Hoy escupía mi bandera, por pisar a Avellaneda, y hacerte canción, o me inyecté el charco en pena, y la pena en la voz. Paola, por vos, Madrid, come mal ya de sobras, Barcelona, almuerza, tan tarde sin ti. Paola, por vos, ayer, suicidaba su cine almodó, que hoy desangro este tango por tocarte, mujer, que me corten las manos y no te irán de querer. Disculpadme, osado para no inmortar, tu mafaldallo, Diego y el flaco, haciendo rugir el Luna Park. Inyección, de fresa, descambio de humor, mi cholupa, mi algodón de azúcar, este año, Arsenal campeón. Hoy ya perdí las maneras, porque me beses, princesa, tus labios, mi alcohol, por ti no mueran los meses que quiero hacerlo yo. Paola, por vos, Madrid, come mal ya de sobras, Barcelona, no almuerza, tan tarde sin ti. Paola, sin vos, ayer, suicidaba su cine almodó, y hoy desangro este tango por tocarte, mujer, que me corten las manos si no te han de querer. Todos pues, tus labores, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!